¿Cómo están? Soy la doctora Alejandra Eder, inmunóloga pediátrica de Clínica Alemana, y hoy me corresponde hablarles acerca del estudio del paciente con probable alergia a antimicrobianos. El objetivo de la presentación es poder clasificar las reacciones alérgicas a antimicrobianos según su fenotipo, es decir, según su presentación clínica, y así de ese modo poder hacer más fácil el estudio posterior de una manera más orientada al paciente. Las reacciones adversas de medicamento son bastante frecuentes. Cuando ocurren en forma ambulatoria aproximadamente al 3 al 6% terminan hospitalizadas, obviamente las más graves de los pacientes hospitalizados, un 10 a un 15% presenta reacciones adversas de algún tipo de medicamento, generalmente antimicrobiano. Esto, por supuesto, conlleva a que se utilicen tratamientos que no son de primera línea, muchas veces a complicaciones infecciosas, a estadías hospitalarias más prolongadas, y todo eso, por supuesto, finalmente lleva a un encarecimiento de la salud. Tenemos varios problemas a enfrentar. Lo primero es que las reacciones adversas a medicamentos son de difícil y compleja evaluación por varios motivos. Muchas veces, y sobre todo en la población pediátrica, hay un sobrediagnóstico, ¿cierto? Se presentan dentro de un cuadro infeccioso, se administra el medicamento muchas veces antibiótico, el paciente desarrolla un exantema y se confunde si este exantema es producto de la enfermedad de sí o en realidad una reacción alérgica al medicamento. En pacientes mayores, al contrario, puede haber incluso un infradiagnóstico, sobre todo en cuadros alérgicos no típicos, sin compromiso cutáneo, ¿cierto? Cuando hay compromiso de un solo órgano, y en ese caso se producen como hepatitis o nefritis que se pueden no identificar como alérgica. Como dije, las presentaciones clínicas son muy heterogéneas. La fisiopatología de cada una de ellas no es necesariamente conocida. No hay una clasificación que las abarque a todas. Y existe una falta de validación y estandarización de los métodos diagnósticos disponibles hoy en día. Una de las clasificaciones por las cuales nos guiamos en cuanto a las reacciones adversas al medicamento es la clasificación de Rowley & Thompson, y esta la divide en cuatro tipos. Tipo A, que son el 80% de las reacciones y obviamente las más comunes, se refiere al efecto farmacológico o toxicológico de la droga. Son reacciones que son predecibles y ocurren en todos los individuos y generalmente son dosis dependientes. ¿De qué estamos hablando? De sobredosis, de efectos colaterales de la droga, de la interacción medicamentosa con otras drogas. Las reacciones tipo B corresponden al 10 a 15% de las reacciones adversas al medicamento. Son las que denominamos reacciones de hipersensibilidad. No son predecibles, ocurren solo en individuos susceptibles, pueden ser inmunológicamente mediadas, pero no necesariamente todas son inmunológicamente mediadas. Después tenemos las tipos C, que son los efectos asociados a terapias de largo plazo, por ejemplo, las dependencias de benzodiazepina, y la tipo D, que se refiere a aquellas drogas que producen efectos carcinogénicos o teratogénicos. A lo que nosotros nos vamos a referir de ahora en adelante son a las reacciones tipo B, que son las llamadas reacciones de hipersensibilidad. Estas reacciones de hipersensibilidad son aquellas que clínicamente semejan a una reacción alérgica, pero no todas, como dije anteriormente, son inmunológicamente mediadas, hay algunas que no lo son, son las que llamamos las intolerancias o las idiosincrasias, y aquellas que son inmunológicamente mediadas son las que son alergias a los fármacos propiamente tal. Tratando de dividir las diferentes tipos de reacciones de hipersensibilidad según su fenotipo, una manera importante y que ayuda bastante de hacerlo es distinguiéndolas según su temporalidad. Tenemos reacciones inmediatas que ocurren entre las 0 a 6 horas de la exposición al gatillante, en este caso al fármaco, tenemos reacciones tardías que ocurren generalmente dentro de días, semanas, incluso meses después de la exposición al fármaco, y tenemos reacciones aceleradas que generalmente ocurren entre 6, 8 a 12 horas desde la exposición del fármaco. Estas reacciones aceleradas son reacciones que caen como en tierra de nadie, son intermedias y se cruzan entre las reacciones inmediatas y las retardadas. Las reacciones inmediatas generalmente son inmunológicamente mediadas, no siempre, cuando son inmunológicamente mediadas son mediadas por IgE, y son clásicamente las urticares, angioedemas, anafilaxia. Las reacciones retardadas son mediadas por la inmunidad celular, muchas veces son reacciones cutáneas, a veces como dije comprometían un solo tipo de órgano, y a veces son reacciones multiorgánicas, muchas de ellas con compromiso mucocutáneo. Volviendo a lo mismo, ¿cierto? Si tenemos una reacción inmediata y existe sensibilización previa a la droga, es decir, el paciente ha sido expuesto al medicamento con anterioridad y se ha sensibilizado y ha desarrollado alergia a esta droga, se va a presentar en forma bastante rápida tras el contacto o la administración de la droga, generalmente las primeras dos horas, pero podría ser hasta las primeras seis horas. En el caso de que no haya habido sensibilización previa, es decir, el paciente es la primera vez que está en contacto con este fármaco, se puede ir sensibilizando mientras está sometido al tratamiento, y en ese caso sí habría una latencia de presentación, pero el tiempo de recuperación en ambos casos es corto, ya sea con la administración de medicamentos o porque se autolimita, es de pocas horas, y clínicamente, como dije, se presentan como urticaria, como angiedema, como anafilaxia. Las reacciones tardías, que por definición son mayores a las seis horas, pero generalmente se presentan días a semana después del contacto con el fármaco, también el tiempo de recuperación toma días a semana, como dije, muchas veces compromiso cutáneo único, y se presentan como exantemas maculopapulares, o reacciones fijas a drogas, puede haber compromiso orgánico único, como hepatitis, nefritis, citopenia, y puede haber un compromiso multiorgánico, que generalmente se acompaña de compromiso cutáneo, y en este caso se presentan como reacciones cutáneas adversas severas. Muchas de esas las vamos a discutir un poco más adelante. Los mecanismos inmunológicos de alergia a fármaco descritos, que como dije, no abarcan todos los tipos de reacciones adversas a medicamentos que existen, pero los que sí se han podido identificar están mejor descritos en esta clasificación de Gelsing-Kums. Existen cuatro tipos de reacciones adversas descritas, las tres primeras son mediadas por anticuerpo, la tipo 4 es mediada por inmunidad celular, y esta a su vez se divide también en cuatro subtipos. La más conocida es la reacción inmediata mediada por IgE, en la cual la IgE se une a la droga que se presenta como un antígeno soluble, y al mastocito, que en este caso es la célula efectora, y este mastocito, cierto, libera mediadores de inflamación que produce la reacción, y clínicamente, como dije, generalmente son urticaria, angiodema, anafilaxia. Aquí tenemos el ejemplo de una urticaria. Las reacciones tipo 2 también son mediadas por anticuerpo, pero en este caso el anticuerpo se une a un antígeno que está adherido a alguna matriz celular, muchas veces componentes sanguíneos, como plaqueta, glóbulos rojos, y se destruye este componente celular, y por lo tanto se presentan como citopenias, anemias amolíticas, trombocitopenias, leucopenias, etc. La tipo 3 también es mediada por un anticuerpo, también de tipo IgG, pero esta vez el antígeno es soluble, se producen inmunos complejos, se activa el complemento, y hay depósitos de estos inmunos complejos, cierto, en los diferentes órganos o vasos, y esto se presenta generalmente como alguna reacción vasculítica. Por último, las reacciones tipo 4, dije, Las reacciones tipo 4 son mediadas por células, diferentes tipos de células, ya puede ser TH1, células tipo TH2, linfocitos citotóxicos, liberan diferentes tipos de mediadores, y se reclutan diferentes células efectoras, ya sean macrófagos, eosinófilos, linfocitos citotóxicos o neutrófilos, que me van a dar distintos tipos de reacciones, ya sean como dermatitis de contacto, exantemas maculopapulares, etc. En cuanto a la evaluación clínica, es muy importante, cierto, los detalles sobre la droga, o drogas implicadas, se trata de una, se trata de varias, ha habido administración previa de esta droga, la condición para la que se administró, ha habido exposición posterior y cuál fue la respuesta, la descripción detallada de la reacción, el tipo de reacción fue una reacción cutánea, fue una reacción orgánica única, una reacción orgánica múltiple, con compromiso multisistémico, la temporalidad, como dije, nos orienta bastante bien para clasificar el tipo de fenotipo, de reacción fue inmediata, fue una reacción tardía, la respuesta de tratamiento y respuesta, recuerden también que las reacciones inmediatas responden rápidamente al tratamiento, se autolimitan en un par de horas, las reacciones tardías se demoran mucho tiempo en resolverse. Y también existen signos de alerta que nos pueden orientar hacia el fenotipo de cada reacción, por ejemplo, si tenemos un cuadro de rash cutáneo, con compromiso multisistémico, respiratorio, con estiridor, disfonía, sibilancia, shock, compromiso gastrointestinal, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, cierto, nos orienta hacia una anafilaxia. En el caso de tener una historia de lesiones dolorosas, lesiones target atípicas, erosión de membrana, al examen clínico encontramos bulas y un signo de Nikolsky positivo, nos orientan a cuadros como un Steven Johnson o una necrolisis epidérmico tóxica. Un cuadro de fiebre, edema centrofacial y compromiso importante cutáneo, donde al examen físico encontramos linfadenopatías, eosinofilia, al hemograma con linfocitos atípicos, alteración de la función hepática, proteinuria, nos orienta a un cuadro como el Dress, que es una reacción a droga con eosinofilia y síntomas sistémicos, y cuadros de pápulas purpúricas con necrosis, donde al laboratorio encontramos hipocomplementemia, alteración de la función renal, nos orientan a cuadros como tipo vasculítico. El estudio inmediato entonces también se orienta según el tipo de reacción, si tenemos una reacción tipo 1 inmediata, uno de los biomarcadores es la triptasa, que es una de las enzimas que libera el mastocito cuando se activa, está preformada, dura poco en la sangre, por lo tanto lo ideal es medirla lo más cercanamente a la reacción, dos horas después, y luego 24 horas después para obtener un basal con qué comparar. La triptasa en general no dura más de 6 horas en circulación. Si estamos hablando de una reacción tipo 2 con citopenia, vamos a ver el hemograma o anemia o leucopenia o trombocitopenia, y muchas veces podemos tener un test de CUMS positivo. Las reacciones tipo 3 o vasculíticas, podemos tener parámetros inflamatorios elevados, podemos encontrar hipocomplementemia, función renal y hepática son las más frecuentes comprometidas, pero podrían haber también de otros órganos. Y las reacciones tipo 4, que son las reacciones celulares retardadas, sobre todo cuando existe compromiso sistémico podemos encontrar alteraciones como sinofilia, linfocitos atípicos al hemograma, también puede haber parámetros inflamatorios elevados y compromiso multiorgánico con compromiso hepático, compromiso de función renal. Existen otros estudios que también podemos usar como serologías virales, para diferenciar de algunos cuadros que podrían asemejar alergias a medicamentos, y las biopsias cutáneas nos pueden servir tanto para diagnósticos diferenciales como también para reforzar el diagnóstico. Ahora, para el estudio posterior, en realidad nos vamos a concentrar en estos dos tipos de reacciones, la reacción tipo 1 inmediata y la reacción tipo 4 retardada celular, que son las que realmente constan con un estudio más específico. El estudio específico, entonces, lo ideal es realizarlo en forma diferida, ojalá unos 4 o 6 semanas post-reacción, y al mismo tiempo, antes de 6 a 12 meses de pasada la reacción, porque en el primer caso, si uno lo hace en forma muy temprana, podemos obtener falsos negativos, ya que se han consumido todos los mediadores de la reacción, entonces, al tratar de inducir, sobre todo los estudios en vivo, una respuesta puede que no haya mediadores disponibles, y lo mismo, con el pasar del tiempo, se van negativizando tanto las IGE, específicas para cada medicamento, los estudios en vitro, como también las pruebas en vivo. Así que lo ideal, que el estudio sea entre 4 o 6 semanas post-reacción, y ojalá no después de un año. Lo que evidencia este estudio es sensibilización al gatillante o medicamento, y no necesariamente alérgica, por lo tanto, debe haber, con la posibilidad del estudio, una historia clínica que lo sustente. Según el tipo de reacción, vamos a seleccionar el estudio apropiado. Por ejemplo, en este caso, donde tenemos una urticaria con angiodema, una reacción tipo 1, ¿cierto? De esta niñita, Amelia, de 3 años, que llevaba 4 días resfriada, empezó con fiebre o talgia derecha, le diagnosticaron una otitis media guba derecha, y le recetaron amoxicilina en forma de amobal, y desarrolla rápidamente un rastro cutáneo más angiodema facial, y ella había recibido amoxicilina también en forma de amobal previamente. Aquí, lo que se hace es cierto, partimos con el estudio en vitro, la hija específica de droga, como dije, es importante hacerla lo más cercanamente a la reacción, no esperar, mientras más tiempo esperamos, sobre todo cuando es mayor de un año, se van negativizando. Se ofrecen para muchos medicamentos, pero no en todos ellos existen pruebas que han sido estandarizadas para realizarlo, y existen diferentes métodos para realizar la hija específica, y no todos ellos son comparables, así que hay que tener cuidado. En cuanto al estudio en vivo, que son las pruebas cutáneas, ¿cierto? De nuevo, muchas veces no contamos con el antígeno relevante para muchas drogas, la sensibilidad depende, por supuesto, del tipo de droga que estemos estudiando, y que contemos con el antígeno relevante, y el tiempo post-reacción, ya dije, si la hacemos muy temprano, estas pruebas cutáneas pueden dar falsos negativos, lo mismo si la hacemos en forma muy tardía. Se deben usar concentraciones no irritantes de la droga, porque concentraciones irritantes obviamente me pueden dar un falso positivo, estas concentraciones están estandarizadas para varios medicamentos, pero no para todos los medicamentos existentes. Como son pruebas en vivo, pueden inducir una reacción alérgica en pacientes ya sensibilizados. Ahora, esto es muy poco probable, en general son estudios bastante seguros, y generalmente cuando se han producido, es porque se han violado los protocolos establecidos. Existen dos tipos de estudios para las reacciones de hipersensibilidad inmediata, tenemos el test epidérmico o PRIC-Test, que es un test muy simple, rápido y barato, tenemos los resultados en 15 minutos, es menos sensible, pero más específico que la intradermoreacción, de las cuales les voy a hablar después. Este es, se produce, tal como lo dice su nombre, se hace un PRIC-Test con la droga en solución a nivel epidérmico, se mide a los 15 minutos el resultado, existe un control positivo, que es con histamina, y un control negativo, que es con suero fisiológico, se considera positivo cualquier resultado mayor de 3 milímetros que el control negativo. Aquí tenemos varios resultados que se ve que son positivos, este incluso tiene pseudópodos, ese me parece que también. En el caso que el PRIC-Test fuera negativo, pasamos a la segunda tipa de prueba en vivo, la intradermoreacción, este exámen es molesto, es doloroso, y es muy difícil de hacer en niños pequeños, y es más riesgoso también, tiene más riesgos de reacciones adversas. Lo que se hace es que se inyecta la droga en su composición inyectable, se inyecta hasta formar una pápula de 2 o 3 milímetros, también en la región volar del antebrazo, se marca y se espera 20 minutos, y si hay un aumento mayor de 3 milímetros en la pápula, quiere decir que la reacción es positiva. En este otro tipo de reacciones, las reacciones como exantema maculopopular, que son reacciones retardadas, aquí tenemos el caso de Leonardo de dos años, que tuvo una paroniquia del índice derecho, se le indica cefadroxilo, la forma de cefamox por 10 días, nunca había recibido antibióticos previamente, y al séptimo día de tratamiento, desarrolla un RACH muy pruriginoso, el RACH que se ve ahí en la foto. ¿Cuál es el estudio específico para las reacciones de hipersensibilidad tardía? Entonces, también se puede hacer una intradermoreacción de lectura tardía, es exactamente igual a la que se hace para el estudio de las reacciones inmediatas, pero se lee además de a los 20 minutos, a las 48 y a las 72 horas. O se puede hacer el test de parche, en el cual los medicamentos se ponen en contacto con la piel del paciente en la espalda, estas pruebas son más subjetivas, porque son operador dependiente, es difícil de repente distinguir lo que es hipersensibilidad versus irritabilidad, y hay medicamentos que son irritantes de por sí, sobre todo en pieles como la de los niños, hay muchas veces falta de estandarización de concentraciones y vehículos usados para muchos medicamentos. De nuevo, el antígeno relevante no está siempre disponible para muchas drogas, hay de utilidad en los casos de exantemas maculopaculares, como el que vimos en el caso anterior, o muy útil también en el caso de erupción fija por drogas, pero es un test que no está validado para otro tipo de reacciones cutáneas, como el Steven Johnson, el eritema multiforme, el DESS, son bastante seguros, y es poco frecuente que haya reacciones adversas a este tipo de estudios. Esto, así es como se hace el test de parche, se ponen en estos pocillos, ¿cierto?, los diferentes tipos de drogas a probar, se ponen en la espalda del paciente, y se lee a las 48 y luego a las 72 horas. Las reacciones se consideran positivas si tienen pápulas, o pápulas con vesículas, estas son reacciones positivas. Ahora, para los dos tipos de reacciones, tanto en las inmediatas como en las tardías, el gold standard finalmente es una prueba de provocación, tanto como para confirmar como para excluir el diagnóstico, es el último paso del estudio de hipersensibilidad a drogas. Por supuesto, siempre lleva un riesgo inherente, le estamos dando, ¿cierto?, al paciente una droga que potencialmente le puede producir una reacción alérgica. En general se usa más para excluir que confirmar la hipersensibilidad a una droga, es decir, estando todo el estudio previo negativo, se realiza la provocación. O muchas veces, si tenemos el estudio previo positivo, o si el paciente tuvo una reacción muy importante a la droga que nos intranquiliza provocarlo, podemos probarlo con una droga familiar, pero alternativa. Las pruebas de provocación no diferencian entre hipersensibilidad alérgica y no alérgica, obviamente. Se pueden hacer pruebas de provocación más prolongada para reacciones no inmediatas que no han sido severas, por supuesto no para el DRE, no para Steven Johnson, ese tipo de reacciones. La ruta de administración, ojalá sea la misma por la que se administró la droga cuando el paciente tuvo la reacción, pero siempre tratar de privilegiar la ruta oral. En algunos casos se ha descrito una resensibilización a la droga, especialmente cuando la historia de reacción a la droga fue hace mucho tiempo atrás, y han pasado muchos años y uno hace una prueba de provocación, de repente puede resensibilizar al paciente que se había negativizado después de una provocación negativa. Y por lo tanto, en algunos protocolos se sugiere reestudiar, repetir el estudio dos o cuatro semanas después. Esto no siempre se hace, pero queda criterio del tratante. ¿Cuáles son las contraindicaciones de las pruebas de provocación? Obviamente reacciones no controlables y o severas, como por ejemplo lo mencioné anteriormente Steven Johnson, la necrolisis epidermico-tóxica, la reacción a drogas con esinofilia y síntomas sistémicos, nefritis intersticial, hepatitis o anemia hemolítica. Si tenemos una reacción anafiláctica con monoterapia, también de repente es contraproducente, como que la historia está clara, pero sí podemos provocar quizás con una droga alternativa. También cuando hay disponibilidad de alternativas terapéuticas y el paciente presenta una reacción muy severa y puede poner en riesgo al paciente, podría no hacerse. Patologías cardiopulmonares descompensadas, por supuesto en ningún caso, el paciente tiene que estar estable para hacerle una prueba de provocación, porque si no, si desarrolla una reacción alérgica, obviamente no va a estar en condiciones ópticas como para enfrentarla. Lo mismo usuarios de beta-bloqueadores o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, también porque estas drogas inhiben la capacidad de respuesta cardiovascular de los pacientes, en el caso de una reacción alérgica, y además inhiben también los medicamentos que se usan para tratar una reacción alérgica, especialmente la adrenalina. Reacciones alérgicas en curso, obviamente. Otro tipo de patología intercurrente, el paciente tiene que estar sano, y idealmente tampoco se realizan durante el embarazo, pero no es una contraindicación absoluta, hay casos especiales en que es necesario hacerla. Otras pruebas que se han usado y que no están realmente acreditadas como estudio formal, pero que sí se usan mucho en investigación, miden de algún modo la activación del sistema inmune frente a la exposición al antígeno, en este caso la droga, hay varios tipos de pruebas, está el CAS, que es Cellular Allergen Stimulation Test, que lo que mide es la producción de leucotrieno, después de que los leucocitos han sido estimulados por el antígeno, tenemos la prueba de activación de vasófilos, que lo que mide es la activación de los vasófilos con un marcador de activación, que es el CD63, y la prueba de transformación de linfocitos, que lo que mide es la proliferación de los linfocitos T de memoria cuando los leucocitos han sido expuestos ciertos al antígeno, pero como dije, estas son todas pruebas que se usan en investigación y no en la clínica. Como resumen, entonces cuando tenemos una reacción adversa a medicamentos que sospechamos inmunológica, tratamos de identificar, según el fenotipo, si se trata una reacción tipo 1 o una reacción tardía a tipo 4, si es una reacción inmediata a tipo 1, hacemos la IgE específica al medicamento si está disponible, si esta resulta negativa, nos vamos a las pruebas in vivo o cutáneas, que como dije, idealmente debe ser entre las 6 semanas y ojalá los 3 meses desde la reacción a la droga, si hace un PRIC test, si este resulta negativo, hacemos una intradermoreacción, y si este resulta negativo, podemos ir a provocar al paciente con la droga. Obviamente, si el estudio es positivo, si no tenemos disponibilidad de droga alternativa y existe la posibilidad de sensibilizar al paciente con el medicamento sobre lo que se hace, no voy a entrar en detalle en esta obra. Si no existe disponibilidad de droga alternativa, se puede provocar con una droga alternativa de la misma familia. Lo mismo si tenemos una reacción retardada tipo 4, el estudio es con test de parche e intradermoreacción tardía, si resulta negativo, podemos ir a una prueba de provocación prolongada, si resulta positivo, es el mismo camino que para la reacción inmediata, si no hay disponibilidad de droga alternativa, podría tratarse de sensibilizar, si existe la posibilidad, y si hay disponibilidad de droga alternativa, se puede provocar con la droga alternativa. Muchísimas gracias, ojalá que haya sido clara y que les sea de utilidad. Gracias.